Capítulo 11. Habilidades culinarias reales. ¿La norma es que todos mueran juntos? ¿Está muy contento de que todavía estoy vivo? ¿Afortunado de que todavía estoy vivo? Klein se estremeció y rápidamente corrió hacia la puerta, tratando de alcanzar a los policías y pedir protección. Pero tan pronto como llegó a la manija, de repente se detuvo. Ese oficial habló tan horriblemente al respecto, porque no me protegieron a mí, un testigo importante o una pista clave. ¿No es demasiado descuidado? ¿Me estaban sondeando? ¿O tal vez es un cebo? Todo tipo de pensamientos se precipitaron en la mente de Klein, sospechaba que la policía todavía lo estaba, observando y en secreto, observando su reacción. Se sintió mucho más tranquilo después de pensar en esto y ya no estaba tan asustado. Lentamente abrió la puerta, gritando deliberadamente con voz temblorosa en la escalera. Ustedes me protegerán, ¿verdad? Tap, tap, tap. No hubo respuesta de los policías, y no hubo cambio en el ritmo del contacto entre los zapatos de cuero y las escaleras de madera. Lo sé. Tú harás eso. Klein volvió a gritar en un tono de fingida convicción, tratando de actuar como una persona normal que estaba en peligro. El sonido de pasos se debilitó gradualmente y desapareció en el piso inferior del apartamento. Klein resopló y se rió. ¿No es esa respuesta demasiado falsa? Sus habilidades de actuación no están a la altura. No corrió tras ellos. En cambio, se volvió hacia la habitación y cerró la puerta detrás de él. En las siguientes horas, Klein expresó completamente lo que llamaron en el imperio fuodálico, China, inquietud, nerviosismo, agitación, inadvertencia y murmuraciones de palabras que no entendía. No se aflojó solo porque no había nadie alrededor. Esto se llama el autocultivo de un actor. Se rió de sí mismo en su corazón. Cuando el sol se movió hacia el oeste, las nubes en el horizonte parecían ser de color naranja rojizo. Los inquilinos del apartamento llegaban a casa uno tras otro, Klein cambió su enfoque a otra parte. Melissa casi ha terminado con la escuela. Miró la estufa, levantó la tetera, quitó el carbón y sacó el revólver. Sin pausa ni demora, alcanzó la parte posterior de la tabla debajo de la cama de dos pisos donde se escalonaron más de diez listones de madera. Después de sujetar la rueda izquierda entre un trozo de listón de madera y una tabla, Klein se enderezó y esperó con inquietud, temiendo que la policía abriera la puerta y entrara corriendo en la habitación con armas en las manos. Si fuera una era de vapor, estaba seguro de que nadie lo vería cuando hiciera eso. Sin embargo, había poderes extraordinarios aquí, unos que había probado a través de sus propias experiencias. Después de esperar unos minutos, no hubo movimiento en la puerta. Solo estaba la charla entre dos inquilinos que se dirigían al bar Corazón de lo Salvaje en la calle Cruz de Hierro. Uf. Klein exhaló, sintiéndose seguro. Todo lo que tenía que hacer era esperar el regreso de Melissa y cocinar el cordero estofado con guisantes tiernos. Cuando la idea vino a la mente de Klein, su boca pareció saborear el rico sabor de la salsa, recordó cómo Melissa cocinaba estofado de cordero con guisantes tiernos. Primero, hirvió el agua y salteó la carne. Luego, agregó cebollas, sal, un poco de pimienta y agua. Después de un periodo de tiempo específico, se añadían los guisantes y las patatas, y el guiso se cocinaba durante 40 o 50 minutos más con la tapa puesta. De hecho, es una forma simple y cruda de hacerlo. Con el apoyo puro de los sabores de la carne misma. Klein negó con la cabeza. Pero no había otra forma de hacerlo. Era difícil para los plebeyos tener muchos tipos de condimentos y varios métodos de cocción. Solo podían buscar métodos simples, prácticos y económicos. Siempre que la carne no se quemara o se echara a perder, cualquier cosa era buena para las personas que solo podían comer carne una o dos veces por semana. Klein no era muy buen cocinero y pedía comida para llevar la mayor parte del tiempo. Pero al cocinar tres o cuatro veces a la semana, después de muchas semanas de práctica acumulada, tenía un estándar aprobatorio y sintió que no defraudaría la libra de cordero. Cuando Melissa regrese para cocinarlo, estará listo después de las 7 y 30 de la tarde. Se estaría muriendo de hambre para entonces. Es hora de que vea lo que es la verdadera cocina. Klein se excusó. Primero, volvió a encender el fuego, fue al baño a buscar agua y lavó el cordero. Luego sacó las tablas de cocina y los cuchillos antes de cortar el cordero en trozos pequeños. En cuanto a la explicación de sus repentinas habilidades culinarias, decidió echarle la culpa al difunto Belche M. C. Gobern, quien no solo había contratado a un chef que era bueno en el sabor de Mirce Asire, sino que a menudo creaba sus propias delicias e invitaba a la gente a probarlas. Bueno, los muertos no pueden refutarme. Sin embargo, Tisk, este es un mundo con villandes, los muertos no son necesariamente incapaces de hablar. Con eso en mente, Klein era un poco culpable. Dejó a un lado sus pensamientos confusos y puso la carne en el tazón de sopa. Luego sacó la caja de condimentos y añadió una cucharada de sal cruda, la mitad de la cual había comenzado a amarillear. Además, tomó con cautela algunos granos de pimienta negra de una botella pequeña especial, los mezcló y los marinaba juntos. Puso la cacerola en la estufa y, mientras esperaba que se calentara, Klein rebuscó las zanahorias de ayer y las cortó en pedazos con las cebollas que compró hoy. Cuando terminó con sus preparaciones, sacó una pequeña lata del armario y la abrió. No quedaba mucha manteca en ella. Klein tomó una cucharada, la puso en la sartén y la derritió. Agregó las zanahorias y las cebollas y lo revolvió por un rato. Cuando la fragancia comenzó a penetrar, Klein echó todo el cordero en la olla y lo frió con cuidado durante un rato. Debería haber agregado vino de cocina en el proceso, o al menos vino tinto. Sin embargo, la familia Mouretti no contaba con estos lujos y solo podía beber un vaso de cerveza a la semana. Klein tuvo que arreglárselas con lo que tenía disponible y vertió un poco de agua hervida. Después de cocer durante unos 20 minutos, abrió la tapa, echó en ella los guisantes tiernos y las patatas cortadas, y añadió una taza de agua caliente y dos cucharadas de sal. Cerró la tapa, bajó el fuego y exhaló satisfactoriamente, esperando a que su hermana llegara a casa. A medida que los segundos se convirtieron en minutos, la fragancia en la habitación se intensificó. Estaba el encanto de la carne, el rico olor de las papas y el refrescante aroma de las cebollas. El olor se mezcló gradualmente y Klein tragaba saliva de vez en cuando, mientras llevaba la cuenta de la hora con su reloj de bolsillo. Después de más de 40 minutos, unos pasos no tan rápidos pero rítmicos se acercaron. Se insertó una llave, se giró la manija y se abrió la puerta. Antes de que entrara Melissa, susurró dudosa, huele bien. Con su bolso todavía en la mano, entró y miró hacia la estufa. —¿Tú hiciste esto? —Melissa se quitó el sombrero de velo y su mano se detuvo en el aire, mirando a Klein con asombro. Ella torció la nariz e inhaló más de la fragancia. Sus ojos se suavizaron rápidamente y pareció encontrar algo de confianza. —¿Tú hiciste esto? —preguntó de nuevo. —¿Tienes miedo de que desperdicie el cordero? —Klein sonrió y volvió con una pregunta. Sin esperar respuesta, se dijo a sí mismo, no te preocupes. Le pedí específicamente a Belch que me enseñara a cocinar este plato. —Ya sabes, tiene un buen cocinero. —Primera vez. Las cejas de Melissa se arrugaron inconscientemente, pero la fragancia la suavizó. —Parece que tengo talento. Klein se rió. —Está casi terminado. Deja tus libros y tu velo en alguna parte. —Ve al baño y lávate las manos, y luego prepárate para probarlo. Tengo mucha confianza en ello. Cuando escuchó los arreglos ordenados de su hermano y vio su sonrisa gentil y tranquila, Melissa se quedó plantada en la puerta y no respondió en su aturdimiento. —¿Prefieres que el cordero se cocine por más tiempo? —Klein instó con una risa. —Ah, está bien, está bien. Melissa volvió a sus sentidos. Con el bolso y el velo en cada mano, entró rápidamente en la habitación. Cuando se destapó la tapa de la cacerola, una repentina ráfaga de vapor apareció ante los ojos de Klein. Ya se colocaron dos piezas de pan de centeno al lado del cordero y los guisantes tiernos, lo que les permitió absorber la fragancia y el calor para que se ablanden. Cuando Melissa terminó de empacar sus cosas, se lavó las manos y la cara y regresó. Ya había puesto sobre la mesa un plato de estofado de cordero con guisantes tiernos, papas, zanahorias y cebollas. En sus platos había dos piezas de pan de centeno, coloreadas por una ligera inmersión en la salsa. —Vamos, pruébalo. Klein señaló el tenedor y la cuchara de madera junto al plato. Melissa todavía estaba un poco confundida. Ella no se negó, cogió una patata con el tenedor, se la metió en la boca y la mordió ligeramente. El sabor de la fragancia de patata almidonada y salsa inundó su boca. Su secreción de saliva se volvió loca mientras engullía la papa en unos cuantos bocados. —Prueba el cordero. Klein señaló el plato con la barbilla. Lo había probado hace un momento y pensó que apenas estaba a un nivel aceptable, pero era suficiente para una chica que no tenía experiencia con lo que el mundo tenía para ofrecer. Después de todo, solo comía carne de vez en cuando. Los ojos de Melissa estaban llenos de anticipación mientras con cuidado bifurcaba un poco de cordero. Era muy tierno y, tan pronto como entraba en la boca, casi se derretía. La fragancia de la carne explotó en su boca, llenándola de deliciosos jugos de carne. Fue una sensación sin precedentes y que hizo que Melissa no pudiera dejar de comer. Cuando se dio cuenta, ya se había comido varios trozos de cordero. —Yo, yo. Klein, se suponía que esto estaba preparado para ti. Melissa se sonrojó y tartamudeó. Había mordisqueado algo de la comida hace un momento. —Es el privilegio de ser cocinero. Klein sonrió y tranquilizó a su hermana. Cogió su tenedor y su cuchara. A veces comía un trozo de carne y a veces se llenaba la boca de guisantes. En otras ocasiones, dejaba los utensilios, partía un trozo de pan de centeno y lo mojaba en salsa. Melissa se relajó y se sumergió nuevamente en la delicadeza por el comportamiento normal de Klein. Es realmente delicioso. No parece que lo estuvieras haciendo por primera vez. Melissa miró el plato vacío y lo elogió con todo su corazón. Incluso la salsa estaba terminada. Está muy lejos del chef de Belch. Cuando sea rico, los llevaré a ti y a Benson al restaurante y disfrutarán de una mejor comida. Dijo Klein. El mismo estaba empezando a desearlo. —Tu entrevista, Verb. Melissa no terminó sus palabras porque de repente dejó escapar un sonido de satisfacción involuntariamente. Se puso la mano sobre la boca a toda prisa y parecía avergonzada. La culpa la tiene el cordero estofado con guisantes tiernos de hora. Era demasiado delicioso. Klein se rió en secreto y decidió no burlarse de su hermana. Señaló el plato y dijo, «Esta es tu misión». —Está bien. Melissa se puso de pie de inmediato, tomó la palangana y salió corriendo por la puerta. Cuando regresó, abrió el armario para revisar la caja de condimentos y otros artículos como de costumbre. —Acabas de usarlos. Melissa se sorprendió y se volvió hacia Klein, sosteniendo la botella de pimienta negra y la lata de manteca. Klein se encogió de hombros y se rió. —Sólo un poco. Es el precio de un manjar. Los ojos de Melissa brillaron, su expresión cambió por unos momentos, antes de que finalmente dijera, «Déjame cocinar en el futuro». —Ueme. Tienes que darte prisa y prepararte para la entrevista. Tienes que pensar en tu trabajo.